hola chicas como están bienvenidas por aquí al canal componeando con cristal hoy estamos en la tienda de cbs y como saben ya como ya es costumbre de cada domingo vamos a empezar una semanita nueva o empezamos semanita nueva todas estas ofertas estarán vigentes a partir del 4 23 al 4 29 así es que pues por aquí con pónganse cómodas que vamos a empezar unas ofertas que van a ser algunas digitales algunas de papel pero bueno espero y tú puedas tener estos cupones para poderlos realizar así es que pues vamos a empezar aunque me chicas la oferta que vamos a empezar a realizar en estos momentos es para la oferta de loréal hay disculpen enseñando media a trabalenguas esta oferta vamos a tener cuidado porque hay dos ofertas diferentes ok hay ofertas diferentes más bien dicho la primera oferta es en los productos de aquí de rehabilital y para el cero esta oferta dicen compra la cantidad de un producto y nos regresan 10 dólares en un en un extra packs otra oferta que está es para lo que viene siendo l'oreal cleanser o lo que viene siendo productos de los ojos ese está a compra uno y nos regresan dos dólares otra oferta que está de l'oreal es esta gasta la cantidad de 30 y nos regresan 10 dólares en un extra packs así es que tengan mucho cuidado cuando realicen sus ofertas para estar segura que ofertas califican para cuál les recomiendo que se metan o escaneen cada producto cuando ustedes lo vayan a agarrar ahorita y ya muestra cuando te metes regular en la aplicación en la parte de abajo donde está el total de que vas a agregar ya dice qué oferta es de qué oferta o cuánto te van a dar bueno voy a estar realizando esta oferta de aquí de lo que viene siendo el rehabilital y esta oferta o este producto tiene un precio de 31 dólares con 99 centavos ahí está para este tengo un cupón personalizado que les voy a estar mostrando ahorita para este producto en una de las cuentas estuve recibiendo un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de un producto ese cupón no los pusieron el miércoles yo sé que ya es un poquito tarde ahorita para este vídeo espero y todavía puedan realizarlo ya que yo sé que diferentes lugares es diferente ahora bueno aquí está el cupón tenemos este de 5 dólares de descuento en un producto manufacturero tengo este 6 en 30 que vamos a clicar en la compra de algún producto de l'oreal facial y tenemos este de aquí de 10 dólares de descuento en cualquier producto de l'oreal serum que está aplicando aquí está otro de 5 este de aquí también está calificando para este si gustan aplicarlo apliquenlo para este nada más les va a descontar uno este está entrando a otra oferta así es que traten de checar sus cupones para usar el correcto y pues no tengan que quedarse sin cupón para la siguiente oferta que se vaya a estar realizando mire vamos a poner aquí a ver si me lo me lo escanea si me escanea algo si no pues vamos a ver miren bueno califican los tres así es que bueno no importa vamos a elegir esto de aquí bueno estábamos en este así es que su precio de ese producto es de 31 dólares aunque vamos a hacer las matemáticas aquí de 31 dólar con 79 centavos son 31.79 menos el cupón de 5 manufacturero menos lo que viene siendo 6 en 30 menos el cupón de 10 dólares que me mandó cbs vamos a estar pagando en tienda 10 dólares con 79 centavos de aquí vamos a estar recibiendo 10 dólares en un icb dejando nuestra oferta por tan solo por 79 centavos así es que esta no las vamos a llevar si ustedes gustan traten de revisar cupons.com shopkicks no shopmail perdón y alexa a ver si ellos tienen algún algún cupón para este producto en caso que lo gusten hacer verdad si no solamente nos estaría quedando por 79 centavos lo que viene siendo este producto así es que este no nos vamos a llevar con esta oferta otra oferta que vamos a estar realizando esta semana también es para los productos de la marca de clayron lo que viene siendo clayron está en promoción esta semana a comprar la cantidad de dos productos y nos están regresando tres dólares en un icb los productos tienen un precio de 8 99 ahí están aquí está la promoción compra la cantidad de dos y nos regresan tres dólares bueno son 8 99 por dos productos es un total de 17 98 tenemos cupones de 5 dólares de descuento vigente después de estar utilizando ese cupón de 5 dólares vamos a estar también aplicando el cupón digital ya que saben que cuando usamos un cupón de 5 dólares de papel también se nos aplica el digital así es que para eso son 10 dólares de descuento lo que viene siendo cbs me estuvo dando un cupón personalizado para estos productos después de utilizar ese cupón personalizado de 4 dólares en 16 en algún producto del cabello nuestro 9 nuevo total es de pagar a 3 98 pero vamos a estar recibiendo 3 dólares en un icb dejando nuestra oferta por 98 centavos o tan solo 49 centavos cada producto así es que aquí está otra oferta por si gustas realizarla otras ofertas que estaremos realizando también por aquí es para las ofertas de shampoo fructis y lo que viene siendo jóvenes disculpen si sigo hablando un poco fuerte en él aquí lo que pasa es que está el volumen un poquito fuerte vamos a estarnos llevando estos productos de shampoo de garnier fructis estos están a 2 por 8 dólares tenemos cupón digital de 3 dólares para este producto así es que pagaremos 5 dólares no regresarán 2 dejando nuestra oferta por un dólar o 50 centavos cada producto esta oferta están a 2 por 8 dólares lo que viene siendo para estos productos estuvimos recibiendo un cupón instantáneo la semana pasada si ustedes no lo no lo ocuparon pueden utilizarlo esta semana están a 2 por 8 dólares para este nos pusieron cupón digital de 3 dólares en dos productos menos nuestro cupón digital instantáneo de la semana pasada de 2 dólares nuestro nuevo total a pagar es de 3 dólares vamos a estar recibiendo 2 dólares en unisivir dejando nuestra oferta por un dólar o tan solo 50 centavos cada producto así es que esto no nos vamos a estar llevando y ahorita les voy a estar mostrando que cupón o así no aquí en la pantalla estarán apareciendo los cupones que yo utilicé otra oferta que también estaremos realizando es para lo que viene siendo los shampoos del jóvenes esta es una oferta diferente aquí está entrando garnier hovelens shampoo or conditioner es completamente diferente al del garnier fructis así es que si vas a estar recibiendo también 2 dólares esta oferta de aquí también está a 2 por 8 dólares tenemos también cupón digital en la aplicación de 3 dólares así es que pagaremos 5 dólares no regresan dos quedando por 3 dólares o tan solo 1.50 cada shampoo miren chicas aquí está la oferta que vamos a estar realizando nos vamos a estar llevando estos shampoos de aquí juntos ya que tengo un cupón especial de cvs que viene siendo está demasiado fuerte el brillo que viene siendo un 3 en 15 en productos de garnier ok así es que bueno haciendo las matemáticas aquí vamos a estar haciendo las dos ofertas es un total de 16 dólares que son 8 y 8 menos vamos a descontar el cupón digital de 3 y el cupón digital de 3 manufacturero más aparte yo voy a estar entregando estos cupones que están para imprimir de 3 dólares para cada producto que esperemos que se nos haga un pequeño error y vamos a estar aplicando lo que viene siendo el cupón personalizado de 3 en 15 nuestro nuevo total sería a pagar un dólar de aquí del dólar vamos a estar recibiendo lo que viene siendo 4 dólares en extra packs dejando estos shampoos con 3 dólares de ganancia así es que esta no nos vamos a estar llevando a ver qué tal déjenme les muestro los cupones manufactureros que tengo son estos ok ya los estuve escaneando y lo que viene siendo este otro de jóvenes así es que me voy a llevar esos en esta tienda no hay shampoo del nuevo de jóvenes así es que pues ni cómo llevarme los nuevos lo que viene siendo este de aquí también no lo vamos a estar llevando para los productos de amplio lo que viene siendo clear o angeles expliqué la oferta déjenme agarro el otro cupón para mostrarse el senador ok este producto de caigo también como les dije está en promoción y no se quieren quedar quietos vamos a escanear aquí la caja para que ustedes vean tenemos un cupón digital para ese producto la música está todo lo que da tenemos este cupón de 5 dólares y de 2 dólares vamos a aplicar el más alto valor saben que esta la voy a hacer en mi cuenta ya que yo tengo un cupón personalizado aquí les va a salir en la foto pero bueno es el de 5 en 2 productos y este producto déjenme hago la matemáticas tiene su precio de 8 dólares con 99 centavos por 2 es un total de 17 98 voy a estar entregando y voy a estar entregando este cupón que ya se venció este nos dice compra 1 y 1 gratis a ver si nos pasa todavía este nos tendría que quitar 7 dólares con 99 centavos y el digital de 5 nuestro nuevo total a pagar serían de 4 99 tengo en la aplicación un cupón personalizado para que yo el que dice 4 dólares de descuento en la compra de 16 así es que mi nuevo total sería a pagar 99 centavos me regresan 3 dólares dejando mi oferta completamente gratis con ganancia de 2 dólares si tú no tienes este cupón puedes estar dando los dos de papel de 5 dólares como te expliqué cuando estábamos agarrando el tinte ok así es que ya va a ser opcional con chicas vamos a pagar esta transacción a ver qué tal nos está saliendo que acompáñenme aunque me chica ya hice las transacciones y aquí está mi recibo esta fue lo que viene siendo los tintes de cabello ahí está el 7 99 de cupón bobo vencido que estuve utilizando el de 5 que se me hizo un pequeño glitch el de 4 en 16 estuve pagando 99 centavos y me estuvieron regresando lo que vienen siendo 3 dólares en extra packs así es que me quedó completamente gratis con una pequeña ganancia lo que viene siendo esta otra aquí está aquí si pagué lo que son los shampoos y el producto de l'oreal facial aquí están los cupones a manufactureros de papel impresos de 3 dólares para el joven si el fructis el de l'oreal de 5 dólares digital el del fructis y jóvenes digital el de 10 dólares que me mandó si bien es el de 6 en 33 en 15 estuve rolando 11 dólares con 26 centavos para que 53 centavos de mi bolsa 11 dólares con 79 se podría decir 11 79 y me estuvieron regresando lo que viene siendo 10 12 14 dólares en extra packs así es que toda la oferta nos estuvo quedando completamente gratis y estuvimos recibiendo un 10 en 70 así es que vamos a tratar de planear un 10 en 70 utilizando este cupón pero antes que todo trataré de usar el cupón que nos mandaron digital de gasta la cantidad de 70 y nos descuentan 7 dólares trataré de hacer primero una oferta con ese ya que si no lo llegamos a usar capaz que ya no nos sigan mandando ese cupón los jueves así es que bueno espero y este pequeño vídeo haya sido de tu agrado si fue así no se te olvide regalar un pequeño me gusta yo sé que es un poquito tarde para subir el vídeo pero espero y ustedes lo puedan realizar nos vemos chao